¿Cómo estáis? Bueno, antes que nada, mientras vais entrando, lo digo porque algunas preguntas que veo en YouTube, que cuando pueda las contestaré, pero había una que ponía, ¿dónde puedo? En plan que con quien hablo cuando veo preguntas. Estos directos los hago desde el Facebook o bien, o sea, bien desde la página del instituto, bien desde mi perfil personal o bien desde el mismo canal de YouTube y entonces cuando hago el directo hay un chat en el que la gente comenta y yo contesto, ¿vale? Lo digo porque si ves el vídeo en el canal de YouTube cuando ya está grabado y ya no es directo, me verás hablando con personas o contestando a personas y no verás tú nada, pero que sepas que es eso, es porque es en directo y entonces hay una interacción. ¿Cómo estáis en este jueves? Que ya estamos a jueves y ahí mismo termina la semana, de verdad que yo estoy flipando por lo rápido que pasa el tiempo. Bueno, mientras vais entrando, hoy solamente puedo estar 15 minutitos con vosotros porque me tengo que ir a una formación, así que estaré 15 minutos. Vamos a hablar hoy de la motivación. Hola Luis, vamos a hablar de la motivación, ¿vale? Hola Pili, como he escuchado hoy en un audio de Omar Villalobos, motivación viene de motivar, de motivar y acción, ¿vale? O sea, y como decían en latín es motivare, que es llevar a la acción. Entonces, cuando usamos la motivación o cuando queremos motivar a nuestro perro, la intención que tenemos que tener o el objetivo que tenemos que tener con esa motivación, es que el perro haga una acción, bien sea que suba su nivel de excitación o de energía para ponerlo luego a trabajar, bien sea porque estamos trabajando la motivación para trabajar la llamada o cualquier historia, ¿vale? O sea, cuando motivamos a un perro es para conseguir un objetivo en concreto. Principalmente suele ser, cuando trabajamos la motivación, es para trabajar la llamada. Entonces, a la hora de buscar esa motivación no siempre va a ser igual en todos los perros. Cada perro va a tener su propia motivación. Hola Nuria, hola a todos, Pili, Mari Carmen, Concepción, Débora, Esther. Hoy no me he quedado frita. Bueno, si a las siete menos cuarto te quedas frita, Nuria, luego no sé cómo vas a pegar, ojo. Ana, muy buenas. Estamos hablando de la motivación, ¿vale? Que la motivación, me estás haciendo unos gallitos, la motivación es llevar a la acción. Entonces, o sea, motivar, motiva, acción. Lo que tenemos que hacer con nuestro perro es buscar eso que le gusta muchísimo, que provoque esa acción en el perro. Algunos perros va a ser un tipo de juegos, yo principalmente la motivación no me gusta encontrarla con comida, salvo que sea estrictamente necesario. Pero si podemos evitar motivar al perro con comida, mucho mejor. Entonces, tenemos que intentar, o bajo mi punto de vista es lo que siempre recomiendo, que la motivación venga de nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser una motivación para el perro. No deberíamos de tener, o sea, a menos la motivación principal, no debería basarse en algo externo. Aunque en otros contextos o en otras situaciones o lo que sea, podamos usar algún juguete de una manera o de otra. Pero si podemos ir nosotros haciendo el tonto por ahí, pues mucho mejor. Pero luego también están los juguetes que algunos motivarán más a un perro y otros motivarán más a otro. Aquí también tiene que ver el tema de los instintos que tenga cada perro. Por ejemplo, a un perro de cobro, como es el labrador o como es el retriever, lo que más le va a gustar, lo que más le va a gustar es que le tires cosas. Porque a él, o sea, que le tires cosas y traértelas. No hace falta y no recomiendo que juguemos a la pelota sin tornizón, sino que simplemente el hecho de tirársela, esperar a que deje de rodar y luego mandarlo a buscar y que lo traiga, eso para un labrador o para un retriever en general, es su verdadera pasión. O sea, para el perro eso es una maravilla. Luego hay otros perros que la motivación la tienen más pues jugando un morredor. Los perros tipos más de presa utilizan mucho más la boca, les gusta más jugar el juego de lucha, pero no cal que solamente sean perros de presa. O sea, eso es un poco la predisposición. Pero luego hay otros perros que no son ni retrievers, ni son cazadores, ni son de presa que les pueda motivar este tipo de juegos. Entonces, tenemos que buscar qué es aquello que le gusta tanto a nuestro perro para sacar esa motivación con el objetivo de llevar a la acción a nuestro perro. ¿Vale? Eso es un poco la idea que os tenía. Entonces, aquí cada perro va a ser diferente, a cada perro le va a gustar una cosa distinta y entonces lo que tienes que hacer es rascar, cuando me refiero a rascar es rascar en la información que te da tu perro para contigo a la hora de saber qué es lo que le gusta. Tienes que conocer muy bien a tu perro para saber dónde está y con qué está esa motivación. Y si puedes trabajártela en tu persona, muchísimo mejor, porque seguro que tú no te vas a olvidar de ti misma cuando salgas a la calle. Seguro. Y si te olvidas de ti misma cuando salgas a la calle tienes un verdadero problema. ¿Vale? Entonces, puede ser cualquier cosa. Puede ser jugar con la cuerda, jugar con el churro, jugar con alguna pelota. A otro perro le va... Bueno, principalmente este tipo de... Es que juego es el tipo de juegos. El tema de persecución, de que le persigas, de que te persiga. Pero aquí ya, por ejemplo, entras tú como motivación porque eres tú quien tienes que jugar con él. Que es la parte que a mí que más me interesa. Que seas, que tú formes parte activa del juego. Eso lo hablamos el otro día en la importancia del juego. ¿Vale? Entonces, que sepáis esto. Todos los perros tienen una motivación u otra. Lo que pasa es que tenemos que saber encontrarla. ¿Vale? Yo recuerdo cuando cuando estábamos trabajando el curso de la... El programa de la llamada de evaluar los vídeos en directo. Pues, no sé si está por aquí Siria. Su perro, hasta encontrar la motivación que provocara, que se quedara con ella, costó un montón. Porque era, bueno, lo típico que se empezaba a hacer de darle un premio con comida. Entonces, el perro venía, le cogía la comida y se iba. Entonces, esa llamada a mí no me vale. Porque viene a coger su recompensa por venir. Es como, vengo a casa, me voy. No. Me interesa que cuando el perro te venga se quede contigo un ratito. Porque quiere estar contigo. Porque le mola estar contigo. Entonces, hasta encontrar este click para provocar que se quede contigo, hay que buscar esa motivación. Yo, insisto, lo que a mí me gusta es que la motivación seas tú. Independientemente de que en algunas ocasiones puedas utilizar un juguete, ¿vale? Pero lo más importante eres tú. Porque eso crea vínculo, crea relación, crea conexión. Tú tienes que ser lo más importante para tu perro. Y eso es vital, imprescindible, ¿vale? Venga, voy a contestar aquí un poquito. Quizá de cinco minutitos más y me tengo que ir a una formación. Buenas, Pili, Mari Carmen, buenas. Concepción, Débora, Nuria, Ana. Buenas. Vaya día hemos tenido hoy, ¿eh, Concepción? Sabda, sabda, sabda. Ana, buenas. Rocío, Noa. Hola, buenas. Hola, bien, tema. Ojalá un día hablar de sus peritos ciegos. Bueno, puede ser que hable algún día. Nunca lo sabe. A Dogi lo que más le mola es morder y a Rey correr. Sí, fíjate, es que aparte teniendo más de un perro nos damos cuenta de cuán diferentes son los dos. Aunque sean incluso perros de la misma raza o similar. Yo tengo a Mori y Capitán, que en Mori no es, digamos, pura, es cruce de labrador, con pointer, intuyo. Y es muy diferente a Capitán. Entonces, sí que tiene esa cosita de retriever, de que a veces le gusta a perseguir la pelota, pero medio minuto. La tía es señorona. En cambio, Capitán se desvive. Débora, yo estoy empezando con eso de que espera por ir a pelotar, pero no siempre consigo. Poco a poco, Débora, primero tienes que aguantar. Primero tienes que aguantarlo. O bien tienes muy bien practicado el tema del quieto, o mientras vas practicando el quieto, primero lo aguantas, tiras la pelota, cuando deje de rodar la pelota, esperas a que bajes un poquito su nivel y luego lo sueltas. Entonces, poco a poco, vas liberando la mano hasta que puedas quitar la mano del collar y ver que él se queda quieto unos segundos. Nada más que se quede quieto unos segundos, suficiente para mandarlo otra vez. Entonces, ese tiempo de espera lo vas alargando poco a poco. Hasta que ya llegue un momento en que ya simplemente le digas quieto ahí, le tires y él se espera. Todo es un proceso. Luis, Ais ama mordederas y una vez que se la quito, corra que se la aviente. Le mola, le mola. Sí, al perro pastor le mola también mucho el tema del mordedor. Esther, yo le escondo chuches para jugar con el olfato. ¿Hago mal? Sí, a ver, Esther, eso es otra cosa. Estamos hablando de la motivación. O sea, ¿qué motiva a tu perro a hacer una actividad? O sea, al final el tema de buscar una cosa no es la motivación. Antes de eso tiene que haber una motivación. ¿Qué es la motivación? ¿La motivación es encontrar la comida o la motivación es cuando termine de buscar jugar contigo? Eso es a lo que me refiero. ¿Vale? O sea, son dos cosas diferentes. Nuria, a Adelito le gusta el mordedor y tirar. Bueno, tirad lo que sea. Yo me pregunto por qué será. Bueno, porque hay perros que les gusta mucho utilizar la boca y tirar de riñón. Y hay otros perros que les gusta más perseguir cosas. Vibere, el buá. Bueno, chicos, también les mola, pero se me desboca. Sí, les mola. A mí me gusta mucho utilizar esto, eso, Ana, con... Bueno, de hecho, si veis mis vídeos a veces que juego con Capitán, cuando yo juego con él a que busque alguna cosa en la montaña y tal, cuando lo encuentra es ¡guau! ¡Muy bien, chico! ¡Ay, cómo mola tal! Esa voz, esa energía, esa tal, eso a él le pone ¡oh! ¡súper contento de guay! Y entonces eso crea ahí un vínculo con tú y él porque él no encuentra una cosa y vengo yo con la comida para dársela. No, él encuentra algo y él está orgulloso de encontrar lo que le he tirado y entonces ¡muy bien, chico! ¡Muy bien! Y tenemos que hacer a veces el payaso, el burro, el canelo y el idiota. Pero lo que mola es ver la reacción de nuestro perro. Yo eso lo aprendí cuando estaba en rescate, que claro, para trabajar en rescate, tienes que motivarlo, motivarlo. O sea, el perro cuando encuentra algo tiene que estar luego súper motivado y tienes que premiarlo un montón para que el perro esté súper orgulloso de que han contado lo que han contado, ¿no? Entonces era cada vez que, sobre todo al principio, cada vez que encontraba algo ¡muy bien, chico! ¡Muy bien! Y hacernos ahí pocos gilipollas. Y eso cuando encontraba, pero es que cuando teníamos que enseñarles al principio, teníamos que motivarles para que nos buscara a nosotros o a la persona que iba para enseñarle a buscar, la persona que se iba con el juguetito a esconderse, lo mismo. ¡Ay, bueno, tío, ya! ¡Tío, vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! Y tenía el perro como loco. Así cuando lo sacábamos a buscar, el tío ve como loco a buscarlo. ¡Buah, y era una fiesta loca! Entonces, esa tontería que me queda a mí de ¡Waah! Es del rescate. Ya podéis poner el sonido otra vez. Mayra, Sally, Guadalupe, Vi, ya lista para aprender. Valeria, Guadalupe, guapo, me tengo que ir. ¡Ay, que se me va! Me tengo que ir por trabajo. Bueno, luego nos vemos, Stefi, Valeria, María, Nuria, a ella también le gusta mucho, le tienes la pelota y traerla y te la restrega para que la pilles, pero como tirar ninguna, si la dejas en mordedor solo lo dejas tirado. Bueno, pero esa es la parte buena, espera, voy a abrir el señor que... Tío, deja de exigir ya, ¿eh? ¿Colega? Aquí el gatito me tiene de portera. Nuria, pero eso es lo que mola, que el juego sea parte de ti. O sea, que tú formes parte de ese juego y que cuando tú no formes parte de ese juego, para él el juguete no pinte nada. ¿Vale? O sea, que tú tienes que formar esa parte activa con él y eso es lo bueno. Pili, a Lucas solo le gusta en casa, al corre que te pillo, pero en la calle no me motiva nada, qué pena. Vaya, justamente lo contrario que yo os recomiendo, que en casa tiene que haber tranquilidad y en la calle pues juego y toda la pesca. Analia, por fin te encuentro en vivo. Nuria, Grey, ¿qué quieres, muchacho? ¿Qué pasa, cariño? ¿Ven aquí, anda? Ay, mira, el otro día os presenté a Mishu, hoy os presento a Grey. ¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué me huyas tanto tú? ¿Por qué me huyas tanto, bichito? Este es Grey. Mi niño lindo. ¿Eh? ¿Qué? Venga, fíjate aquí arriba. A Cenana le gusta el amor. Nada, Débora. Vale, a Lika le encanta buscar una piedra que le tiró los matorales previamente ha llevado en la mano y le encanta encontrarla porque busca tu olor y eso es lo bueno también. Ana, y al Rey también le mola votar pelotas, las pelotas con las patas y cuando votan al volo con la boca. Qué bueno. Pili, para mí es una pena que no juegue con nada porque siempre se le ve un perro triste. No, un perro que no juega no significa un perro triste, Pili. Simplemente hay perros muy independientes, muy señoriales, muy... que prefieren interactuar más con el entorno y esto antes que jugar. Hay perros que no son juguetones, pero no tiene por qué ser un perro triste. Luis, ¿por qué no es ideal que el perro siga la pelota aún rodando? Porque yo dejo que a ese encarregue cuando le voy a venta... Porque crea obsesión, Luis. Eso crea mucha obsesión. Entonces, eso lo puedes hacer muy poco tiempo. O sea, que se la tienes dos veces, tres veces. Pero luego tienes que cortar esto porque eso tiende mucho a la obsesión. El otro día, ayer estaba en Barcelona trabajando con una clienta y fuimos a un parque que había ahí en Barcelona y había un grupo de perros, ¿no? Entonces, nosotros fuimos con Black, con el perro de ella, que es un perrito... No es reactivo, pero es muy bravucón, es muy contestón, con los huevos bien puestos, vamos. El tío va buscando tensión por ahí. Pero no es reactivo. Pero es un perro que busca tensión. Entonces, logró interactuar con todos los perros que estábamos allí porque ningún perro de los que estaba allí encontró respuesta a la tensión que él buscaba constantemente. Y había un border collie con una mujer que tenía la pelotita y el típico tirador de pelota de la pelotita, ¿vale? El típico palito que coge la pelota y se la tira. Bueno, pues el perro... Mira, me daba una pena ese perro porque solamente vivía por y para la pelota. O sea, estaba completamente así con la pelota. Y encima un border collie, o sea, estaba obsesionado por completo. Y el único juego, la única actividad que estaba haciendo ese perro en ese parque que estábamos allí, habrían siete, ocho perros, todos interactuando entre todos. Y el pobre border collie con la pelota y la mujer, venga pelota que te va, venga pelota que te va, venga... Y el border collie obsesionadísimo perdido. Digo, de verdad, qué pena tener a los perros así. Y sobre todo pensar que el perro ahí se lo está pasando bien. ¿Vale? O sea, que mucho cuidado con el tema de las obsesiones. ¿Vale? ¡Uh, me he hecho una 7! Me tengo que ir que empiece una formación. Fábulas, ¿desde consejos, comentarios y vídeos? ¡Saludos desde México! Ana... Sí, yo soy muy payaseta, Ana. Hola, yo que veo motivación y pienso, ¡genial! ¡Ay, que estoy super frustrada! A ver, ¿cómo me motivo? Hoy que estoy super frustrada a ver cómo me motivo. Pues, llevando a la acción algo. Recuerda que motivación significa llevar a la acción. O sea, es crear un estado de ánimo que lleve a la acción. Así que, si no sabes cómo motivarte, busca algo que te lleve a la acción y que te lleve a cambiar esa emoción de frustración que tienes ahora. Como puede ser, ponerte a bailar. Ponte a bailar y a hacerle el cafre y ya verás tú cómo te motivas. Eh... Módulo 4, avanzado. Bien. ¿Y cómo sabéis? Estoy... Tengo la formación. Me tengo que ir. ¿Eres la decente? Pon un grey en tu vida, sí. Chicos y chicas, me tengo que ir. Me saben mal, pero me tengo que ir porque ya he empezado la formación. ¿Vale? Nos vemos. Nos vemos mañana. Y seguimos hablando. ¿Ok? Muchísimas, muchísimas gracias por estar por aquí. Hasta luego. Chao, chao. 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 Chao.